Criador, asesor ganadero y jurado internacional, Carlos Ojea Rullán es un verdadero embajador del lujo de la ganadería nacional. Desde la Catedral de la Genética no solo comparte su amplia y vasta trayectoria, sino también hace un análisis pormenorizado de las oportunidades y desafíos que hoy tiene la carne argentina. Con 42 años de trayectoria rodeado de grandes campeones en Palermo, Carlos Ojea Rullán es un asesor genético y productor ganadero experimentado. Desde la Exposición Rural hace un análisis de la genética argentina, los desafíos y su visión del cambio de mentalidad en los productores nacionales que invierten pensando en mejorar sus rodeos a largo plazo. Palermo es algo que creo que tiene que ser un orgullo nacional para todos. Realmente es algo que desde muy chiquitos venimos, seguimos, sentimos y tenemos que cuidarlo mucho porque creo que Palermo y la ganadería son representantes muy importantes de la Argentina en el mundo. Te diría que son de los embajadores importantes que tenemos en el mundo. Cualquier lugar del planeta que vos vas y vos vas de turista y cuando ves muchas veces que se vende carne hay una bandera argentina o algo como sinónimo de calidad. Y cuando uno va, como me toca a mí por ejemplo viajar mucho por el mundo, por ahí a dar conferencias o a jurar exposiciones o a buscar genética, el respeto hacia la genética y la ganadería argentina es muy muy grande y creo que Palermo es uno de los íconos o de los puntos altos que nos representan en el mundo. Así que creo que es una exposición que hay que cuidarla mucho. Mi primer Palermo fue en el año 79, así que son unos cuantos. Y entré a la pista por primera vez cuando tenía 18 años, o sea que este año van a ser 42 Palermos en la pista. Y tuve el honor a los 18 años cuando competí por primera vez, acá en una reservada eran campeona. Así que fue realmente muy emocionante, yo era muy muy joven. Y jurado, debo ir 8 o 9 juras de Palermo más o menos. Y hay veces que lamentablemente me han pedido ser jurado y no pude por distintos motivos. O porque asesoro cabañas y no podía hacerlo o porque se me superponían. Por ejemplo, algo increíble fue que el año pasado me ofrecieron jurar Hampshire Down en Palermo Ovejas. Y bueno, justo superponía con Angus y no podía y bueno, terminé jurando la nacional después. Un poco de todas las razas y de ovinos también. ¿Y cuántas son las juras que llevaste adelante a nivel internacional y cómo se puede comparar Palermo con aquellas exposiciones? Cuando termine de jurar este año vamos a llegar a 130 juras en el mundo. O sea, estoy normalmente entre 10, 12, 14 juras por año en distintos países. A veces también pasó, a veces me pasa que se superponen fechas incluso con Argentina o con algún remate o algo que tenemos acá. Y lamentablemente este año tuve que decir que no a tres juras, que me hubiese gustado mucho estar. Como te decía, van unas 130 más o menos cuando termine este año. Las nuevas tecnologías son esenciales para seguir midiendo y crecer en eficiencia con equilibrio. Para Ojea Rullán la calidad genética de los rodeos es esencial para competir en el mercado internacional de carnes y defender nuestro prestigio. El argentino tiene un prestigio enorme, muy muy importante. Quizás estamos criando un animal un poquito diferente a lo que el mundo busca. El resto de los países que compiten con nosotros están con un novillo más pesado. También tienen otros valores, esto tiene una explicación. O sea, hay una explicación económica, si querés, de alguna manera política y de medio ambiente. Pero básicamente me parece que la falta de muchos años de precio ha hecho que el argentino, para ser rentable y cuidarse, cuidar su bolsillo y no fundirse, ha optado por un animal más moderado, más chico, muy adaptable a zonas difíciles. Que a veces el producto no es el que está buscando el premium internacional, ¿no? Esos precios caros que de 5 dólares el kilo, como tiene Estados Unidos, etcétera, o 4 y pico, nos va a costar llegar con un animal más chico. Pero es muchas veces el que se adapta a zonas difíciles como tenemos nosotros. Entonces tenemos, como yo siempre hablo, una grieta ganadera de un tironeo entre el tipo de vaca que podemos tener nosotros adaptable al medio ambiente y lo que el mercado mundial está pidiendo en este momento. La otra vez fui a una charla, a una conferencia a Expo Agro y antes nuestro había un frigorífico grande de una conferencia y justamente hablando que si la exportación se sigue abriendo no tenemos tanto novillo pesado, ¿viste? Entonces estamos todos los criadores esperando. Hay zonas que solo admite una vaca bien moderada, costilluda, bien adaptable, porque el campo no da para nada más. Pero hay campos de esos que sí se pueden hacer verdeos en invierno y eso aguantaría un poquito más de peso adulto. No mucho porque tiene que haber un equilibrio y un balance. Pero estamos todos expectantes a ver si se consolida en el tiempo una posibilidad de que quede abierta la exportación permanentemente. Pero también hay un tema social que hay otra vez, por eso yo siempre hablo del equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre que podamos exportar y tener más valor para invertir más y seguir para adelante y a su vez no generarnos enemigos en la gente normal que tiene todo el derecho del mundo a comer carne también. Entonces buscar ese punto de equilibrio y balance, yo creo que es una política que hay que considerar y buscar una forma de que seamos rentables, que nos dé los márgenes para poder invertir, que nos dé los márgenes para ser competitivos, que podamos en algún momento hacer más cantidad de novillo pesado. ¿Podemos llegar a analizar el peso al destete y faena que tiene hoy la Argentina? ¿Y qué sucede con nuestros principales competidores, los exportadores número uno del mundo? Hoy si vos mirás los números, el 70 y pico por ciento de los novillos que se venden en la Argentina son livianos. Son livianos de 3,40, 3,50, 3,80 o menos. Y esos son los datos que tiene el Instituto de la Producción de la Carne. Yo doy una conferencia en el mundo que haga un comparativo entre el peso al destete y el peso de faena de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Uruguay y de Argentina. Y las diferencias son muy marcadas hoy. Pero bueno, está todo el mundo expectante, los que puedan producir algo un poco más pesado, a ver si esto se va a mantener en el tiempo y va a tener un valor que sea lo suficientemente rentable para poder hacerlo. Porque uno habla con el figurista y dice, está bien, yo te hago esto. Pero esto no es, no vale lo mismo que el otro porque es mucho más caro producirlo. Entonces, lo van a pagar y en el tiempo o nos van a hacer hacer esto y cuando tengamos el novillo listo se les va a cerrar la exportación y nos vamos a clavar con todo. Entonces, es todo un dilema que todos estamos esperando y va a definir un poco eso tu pregunta. ¿Para dónde vamos? Ojea Rullán hace un balance de los premios cosechados en esta edición de Palermo, destacando la calidad genética de los ejemplares que compiten en la pista. Hemos tenido un Palermo, por suerte, a Dios gracias, muy bueno, muy bueno. Hasta ahora creo que vamos 10 o 11 banderas de gran campeón reservado, tercer mejor en distintas razas. Hemos tenido un día muy bueno con los terneros en Angus, que tuvimos el gran campeón ternero negro, el reservado gran campeón ternero negro y la gran campeón ternera colorada. Ayer en Jereford, la verdad que fue un día soñado porque tuvimos los tres grandes campeones machos en Jereford, más gran campeón reservado y tercer mejor y la gran campeón hembra. El Limangus que debutamos por primera vez, sacamos el reservado gran campeón y la tercera mejor hembra. El gran campeón Brafford con los orígenes el primer día. La verdad que en todas las razas que hemos participado, con nuestros clientes, en algunos casos, algún animal nuestro y de socios, hemos tenido un buen año. Pero, a ver, esto lo digo todo el tiempo, por eso no me gusta mucho hablar de premios y que esté yo así. Yo soy una cara visible de un equipo enorme, o sea, de dueños, propietarios, cabañeros, grandes, chicos, que invierten y creen en la genética, a pesar de que hay crisis muchas veces, un grupo de cabañeros, gente que trabaja en el campo, recontra apasionados. Hay veces que vos tenés que decir, bueno, descansen muchachos, aflojen un poco. Y ellos mismos, viste, por el orgullo de estar acá, sacar premios y todo, dejan todo, llueve, no llueve, en el momento que sea. Es muy injusto que por ahí yo tenga que hablar de premios, cuando los que trabajan, después lo primero que hago es cuando a mí todavía me gusta poder entrar a una pista y defender los animales. Ya no sé cuántos años más va a quedar de eso, porque uno va creciendo un poco en edad, etc. Pero lo más importante es entregar el premio y entregar el animal al cabañero, porque el gran artífice de todo esto es él. Yo puedo diseñar genética y controlar todos los meses que la evolución vaya en el camino que queremos, pero los que están todos los días y trabajan son ellos. Ojea Rullán transmite cómo es la estrategia que llevan a cabo para que los animales sean verdaderos campeones en eficiencia productiva, trabajando en la precocidad y curvas de crecimiento. Mira, yo hace 40 años que hago esto y tengo la responsabilidad de trabajar con un volumen de vacas muy importante y unas son clientes que serán nosotros y otras son de usuarios que adquieren genética que nosotros producimos, tanto sea toros, vaquillonas o semen. Más o menos hay unas 300.000 vacas por año que reciben en Argentina influencia genética de las decisiones que tengo que tomar. Entonces tiene que ser muy fino y muy científico todo el análisis para ver para dónde vamos a movernos en los próximos años, porque la decisión que tomamos ahora va a repercutir en 3, 4 años. Y si vos sacás una cuenta de unas 300.000 vacas por año y que la vaca dure 8 años en el campo, hay muchos millones de vacas en la Argentina que de alguna manera tienen una influencia en las decisiones que tomamos. Entonces tenemos que ser muy responsables cuando tomamos decisiones y para dónde ir. Entonces yo, de mi experiencia en esto, que no soy dueño de ninguna verdad absoluta, de ninguna, pero por lo menos en nuestro caso nos funciona hacer una genética que yo llamo flexible, que es una genética en la cual uno trabaja con determinada cantidad de precocidad, determinada cantidad de crecimiento, un punto, y dependiendo también del medio ambiente y la zona, pero es una genética que si el mercado de la carne está bueno, el precio de la carne está bueno y el cereal está tranquilo y podemos engordar un poco más, esa hacienda, manejando un poco más de tiempo en el pasto sin entrar a engorde final, sin entrar a confinamiento, dejándolo un poco más de tiempo al animal que haga un poco más de hueso, y después lo encerramos, ese novillo pueda llegar a una cuota Hilton o a la 481 o lo que sea, pero si la cosa viene complicada, como a veces pasa, que no sea la exportación, necesitamos un novillo precoz que salga rápido, entonces lo encerramos de ternero y ese salga con 340, 350, 80, terminado, bien. ¿Y cómo están trabajando, no solo con la genómica, sino también con los datos de los reproductores para poder ajustarse a la demanda y los vaivenes que tiene el mercado argentino? Trabajamos mucho con las curvas de crecimiento para lograr eso, ese es el tema clave y cómo manejas la precocidad y cómo, entonces estamos tratando de hacer un animal moderado de peso a nacer, con buen potencial de crecimiento para el destete, buen potencial de crecimiento hasta los 18 meses y yo considero que el novillo argentino ideal, que es un novillo 450, 480, pero rentable saliendo entre los 15 y 18 meses de edad, no con dos años, dos años y medio, o sea, mucha potencia de crecimiento genético y eso lo lográs buscando, en los libros dicen que un animal de los dos años hasta que logra la plenitud de adultez, más o menos tiene un 25% más de incremento en el peso adulto y en el desarrollo corporal, entonces estamos tratando de esa curva a mesetarla antes porque nosotros después de los 20, 24 meses, cualquier crecimiento extra va a peso adulto de la vaca y no a donde nos interesa que es el engorde para el novillo, entonces la genética, llamarlo el pedro y el puro controlado estamos en esa línea, mucho poderío y mucho crecimiento de estete y 8 meses y después a mesetamiento para que no vaya el peso adulto de la vaca. Buscar un animal mediano, compacto, con buena estructura e índices reproductivos altos, pensando no solo en el mercado interno sino también en la demanda mundial. Ojea Rullán utiliza la genómica y datos confiables para lograr ese equilibrio. La genómica y la ciencia va muy vinculada al volumen de datos. Entonces, yo creo que la Argentina va en un muy buen paso pero necesitamos que haya mucho nivel de información. O sea, todo esto, los DEVs y todo esto que se crea fundamentalmente en Estados Unidos, primero en el ganado lechero y después en la carne, lleva muchos años y tiene muchísima información de cantidad de cría. Entonces, es como que ya lo tiene más ajustado. Nosotros vamos en vías de cada vez los datos son más confiables y es tiempo. Pero obviamente que yo soy un convencido, como siempre digo, me hace escuchar decir todo el tiempo que todo está en equilibrio en esto. Tiene que estar un equilibrio entre el ojo y la experiencia y el sentido común del criador más la búsqueda de fenotipos funcionales y productivos que se adapten más la información en DEVs y genómica. Una sola no sirve para nada, para mí. Ni solo uno, ni el medio, ni nada. Yo creo que el medio es lo ideal en eso. Que todas las herramientas que tengamos nos las carguemos encima y cuando vamos a la manga las usemos todas. En un animal que vos lo ves fenotípicamente carnicero, con calidad, con facilidad de engorde justa, pero a su vez que sea fenotípicamente bueno, como decía Bonsma, vinculado con la funcionalidad, adaptación al medio, fertilidad, que veas un equilibrio hormonal en ese animal y por otro lado la carga genética y los datos que te complementan. Entonces vos de esas tres cosas es un todo y lográs tomar decisiones acertadas para ir al camino correcto. O sea, cerrando esto el equilibrio es fundamental. La deuda pendiente más allá de la tasa de extracción es el número de cabezas. ¿Dónde visualizás que hay oportunidades para crecer? No solo en volúmenes sino también con buena genética. ¿Qué falta hacer para crecer de una vez? El día que podamos crecer en números va a ser cuando podamos conquistar el norte, ¿no? Ese es el tema clave. O sea, en el norte sigue habiendo falta de rutas, de infraestructura, de un montón de cosas que hace que haya campos enormes que están totalmente subexplotados. Por ejemplo, es el norte argentino que es muy similar al sur americano. Entonces cuando vos recorres Georgia, recorres Luisiana, recorres todo el sur para el Golfo de México, tierra colorada, tienen garrapata, 50 grados de calor, igual que acá, pero todos los campos son de 500 hectáreas, 800, 1000 hectáreas y las familias viven de eso. No existen campos de 40.000, 50.000 hectáreas que no tienen agua o un montón de cosas. Entonces cuando eso se logre poblar y cambiar y generar infraestructura, ahí sí va a poder explotar en cantidad de cabezas de la Argentina. Pero hoy por hoy me parece que pasa más por, primero la tasa de extracción que a nivel mundial sigue siendo muy baja. Estamos hablando de una tasa que estaba en 63% hace unos años, ahora pasó al 66. Recuperamos 3 puntos de tasa de extracción. Para los que no saben, tasa de extracción es la ecuación que sale entre la cantidad de vacas que tiene el país y la cantidad de cabezas que faena. Entonces, si calculamos que tenemos 22, 23 millones de vacas en la Argentina, tenemos entre 6 a 8 millones de vacas que generan gases, como dicen ahora, caminan, pagan impuestos, gastan plata y no generan nada. Yo averigué mucho y estudié mucho porque la mayoría está en el norte. Tenemos provincias en el norte de tasa de extracción del 43%, 40% y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 70 y pico y eso da una media del 66. Pero no es que la vaca queda vacía y está toda la vida machorra en el campo. No, hay vacas en el norte sobre todo, cuando no se les puede dar medio ambiente favorable, sobre todo en la época cruda, son vacas que se toman un año para recuperarse. O sea, paran un año, después no entran en celo, se pierden un año, recuperan el estado corporal y se vuelven a perder el otro año. Entonces, tampoco es cuestión de sacarlas todas porque no son subfértiles. Hay buenas vacas que sí, pero hay otras que no, es un tema de medio ambiente. Entonces, cuando vos hablás con los especialistas en el norte, decís, ¿cómo arreglamos esto? Y es un tema básicamente de financiación. Ojea Rullán analiza la necesidad financiera y el futuro del sector ganadero que debe mejorar en dos aspectos clave para crecer, preñez y destete. La solución o es hacer forraje en los momentos complejos o si no, destete precoz. Y para destete precoz el criador tiene que poner la plata adelantado. Entonces, no tiene esa financiación y entonces seguimos con esto. Seguimos teniendo lugares en Argentina que el novillo se engorda con edad y no con pasto. Son los temas pendientes. Mejorando la tasa de extracción, que el criador logre tener mejores ingresos para poder hacer verdeos en el invierno y en algunos casos mejorar la sanidad y haya más controles, todo eso va a generar a que haya más terneros. Y eso va a hacer que... Por eso te digo, en esta etapa no sé si es más vacas sino más terneros.